Hola chicos y chicas, mi nombre es Erika, tengo 19 años, actualmente soy tecnóloga en gestión de mercados y trabajo en la Universidad Piloto de Colombia. El día de hoy vamos a hacer un video contando la historia de mi cabello, cómo ha sido el proceso de transición y anexo a ello, cómo ha sido interactuar en la sociedad con él. Gracias por ver el video.